¡Atención! El baile el populacho 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 Se bailan Un chiste muy bueno Vea, un chiste muy bueno Uno, el brinking dance Dos, el maquillazo Vamos a ver La reverencia, por si ustedes no lo saben Que veo que están poco acostumbrados A ver a los reyes O veo un poquito perdidos con este tema Entonces la reverencia Para las mujeres sería así A ver las mujeres Es muy fácil Baja, pero ¿qué pasa? Pues que no enseñe la braga Sí, no se me ve Pierna por detrás aquí A ver A ver A ver A ver las mujeres Una, dos Y tres De la reverencia Muy bien Pero no todas, ¿eh? Y los hombres Y los hombres Y los hombres Es que no es hombre A esos nos los vamos a llevar a la guardia Los dos La mujer es otra vez, por favor Una, dos y tres Tienen que hacer así A ver los hombres Una, dos y tres ¿Hombres? Me gusta más la de los hombres No es por nada, ¿eh? Es que son graduadas De sol y graduadas Porque le molestan sol ¿Te ayudan papi? Son las cataratas Es que la edad no perdona, claro Ahora es mucho mejor La, niña señora Aquella que con su firmeza Trae la futura Gloria Futura Tierra Futura Conquista Sonrisa Dulce Aburro Aburro ¡Bravo! ¡Qué sin ti! Me perdería ¡Me perdería! ¡Oh! ¡Qué romántico! Con embeleza Tu boca de fresa, tus fracas de princesa, tus fracas de princesa, tus fracas de princesa, madre mía, joder, marido, no te vas a tener eso de verdad, que vas creando envidia, vas creando envidia. ¿Te has dado cuenta? ¿Qué? Si te duermes, no hay problema. La tengo relajada. ¿La tienes relajada? Por eso digo yo que te duermes, este es el tripo de ahí. Madre mía, Dios mío, que un canto tiene, que yo no conserve. Hola, amiga. Ay, Madre de Dios. Ay, Madre de Dios. Qué elegante, qué elegante es ella. Mucha atención y concentración. No, 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 no. Aunque tú veas mejor que yo. Aunque tú veas mejor que yo. Aunque tú tengas el pelo más rojo que yo. Y tú más guapo. Ay, Madre, ya dejaron que pasteloso. Aunque tú seas más divertido. Y tú más guapo. Qué bonito. Ay, qué descojamiento. Qué descojamiento. Uy, quiero que descojamiento. Qué horror. Qué horror. Qué horror. Iba a medio pelota. Iba así, iba. Como con las bolas todas. Qué tampita de cintilla. No, feas, feas, feas con la valencia. Y encima van pidiendo. Estás con ganas. Vamos a pedir todo uno. Una estampita para la iglesia. Gracias por ver el video.